Pues bienvenidas y bienvenidos amigos de República de Lectores por estar otra vez con nosotros acá. Y hoy vamos a conversar de alguno de los libros que estamos poniendo de lectura gratuita en nuestra página de internet para estos días de sana distancia y seguir promoviendo el Quédate en Casa leyendo. De el segundo ganador de descargas que es este libro, Alicia en el País de las Maravillas, que es una maravilla en sí, toda la edición, toda la ilustración, incluso la traducción. Y justamente, digo incluso la traducción porque a veces no lo tomamos en cuenta. Y hoy vamos a conversar con Ixniqui Ruegas, que es la flamante traductora de este libro y que además está preparando otras cosas. Hola Ixniqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Erra? Pues aquí feliz de conversar de Alicia porque creo que ya lo habíamos platicado en otros momentos, la importancia de tener una Alicia traducida al español y publicada para México, ¿no? Porque hay muchísimas ediciones y en el mercado encontraremos de diferentes precios y para todos los gustos. Sin embargo, ¿qué es lo que querías hacer con esta traducción? ¿Y qué es lo que se busca a la hora de estar retraduciendo a los clásicos, que además tienen muchísimas versiones? Bueno, pues fue una comisión del Fondo de Cultura que nos hizo a Ignacio Padilla y a mí y aceptamos gustosísimos y de inmediato porque siempre traducir un clásico implica retos diferentes y era atractivo desde ese punto de vista. ¿Qué queríamos? Pues serle fiel a Alicia, ¿no? Alicia tiene unas características en su versión original que permiten que a veces se haga un esfuerzo extraño en su traducción. Es decir, al tratarse de este género nonsense, ¿no? Del disparate, a veces ocurre que, pues como puedes decir lo que sea porque es disparate y no tiene necesariamente que tener ningún sentido ni relación con lo que se dijo tres páginas antes, o eso es lo que se cree que es el género del nonsense, pues a veces algunas traducciones, y no solo al español en general me parece a mí, pues a veces no son tan cuidadosas como podrían ser con la dificultad que presenta un libro como este en el que el lenguaje es esencial porque hay muchos juegos de palabras, porque se hace uso de canciones o poemas de la época y se satirizan, etc. Entonces lo que quisimos y a lo que dedicamos muchas horas de ñoña discusión sobre palabras muy específicas y que hubiéramos dado vergüenza si nos hubieran oído era, pues, por un lado regresar a Alicia al mundo de la lectura de los niños porque es un libro que se trasladó a la academia, ¿no? Es un libro hiper estudiado, hiper anotado, y queríamos regresarla a su cuna original, que era los niños lectores, y por otro, pues que fuera una traducción, si bien no neutra, ¿no? Porque hay esta cosa del español neutro para que sea atractivo en otros mercados, etc. Que no fuera neutra y que tuviera dejos muy mexicanos, ¿no? Pero que no fuera un libro que solo pudieran entender niños lectores mexicanos. Nos interesaba que Alicia siguiera siendo una niña inglesa victoriana y que sonara a una niña inglesa victoriana en español. O como creíamos en ese momento nosotros, que debía sonar una niña inglesa victoriana en español. Y bueno, pues el resultado es este hermosísimo libro, que es de mis muchas traducciones ya, yo creo que del que más orgullosa me siento, porque representó un esfuerzo muy importante y porque creo que el resultado final es bastante digno. Dijiste algo bien importante de que Alicia había sido un tanto secuestrada por la academia. Yo estaba pensando en una edición que alguna vez tuve de cátedra, que, bueno, las notas eran mucho más grandes que el mismo texto, ¿no? Que la misma novela. Pero no es solamente para la academia, ni es solamente para los niños. Creo que Alicia tiene varias lecturas. Y me gustaría que nos pudieras contar, más o menos para los lectores de este programa, que a veces creemos que conocemos a Alicia y no la hemos leído. Pero bueno, a lo mejor vimos una película, escuchamos la versión para niños, ¿no? ¿Qué es Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuáles son las diferencias que puede uno encontrar a la hora de leer en serio la novela y no quedarnos con las ideas que ya teníamos? Sí, Alicia, yo creo que padece de esta extraña enfermedad de la que padecen los grandes libros, como el Quijote, por ejemplo, en el que tenemos tantas referencias en la cultura popular, en el imaginario mundial, en el que lo damos por leído, ¿no? En el que decimos, ya sé qué se trata, es esta niñita rubia con un guardapolvos y que se encuentra un gato morado con rayas que desaparece y solo queda su sonrisa. Y sí, en efecto, sí hay un gato, no es morado, en ningún lado dice que sea morado. Y tenemos como visualmente las referencias de Disney, ¿no? Que son, Alicia no es rubia, para empezar, ¿no? La verdadera niña Alicia que inspira este cuento, que es Alice Little, no es rubia. Pero en los grabados se tenía el C.F. rubia, o por lo menos no tiene el pelo tan negro como lo tenía aparentemente la verdadera Alicia. Pero, ¿qué ofrece? Pues es una... Me gustaría regresarme antes de hablar de eso a los orígenes, ¿no? De Alicia. ¿Qué es Alicia? El autor de Alicia, Lewis Carroll, que era el reverendo Charles Doxon, que gustaba mucho de hacer juegos de palabras y hacer fijos y rompecabezas para entretener a sus amigos, niños, a sus amiguitos, escribió una... Les contó durante un paseo en una lanchita en que iban remando en una tarde agradable, me imagino el verano, por el Támesis, a las tres hermanas este cuento, en el que, pues claramente a él se le iban ocurriendo cosas y las iba contando, las niñas harían preguntas, él respondía esas preguntas y se fue formando esta narración, que Alice después le pidió al reverendo que le escribiera y le regalara de Navidad. Y él hace ese esfuerzo y después le dicen, está buenísimo, públicalo, lo publica y es un gran éxito de ventas. Entonces, el propio origen del libro, pues creo que nos lleva a pensar que es un libro, uno pensaría exclusivamente para niños. Y sin embargo, como ya platicamos, pues ha sido muy estudiado y muy anotado y hay sociedades en el mundo entero que se dedican a estudiar, no solo a Alicia, sino en general la obra de Lewis Carroll, y a ponerla en el contexto histórico del momento en el que se escribió y trasladarlo al contexto actual y cómo repercute y cómo sigue siendo, sigue estando vigente, etc. Pero el cuento, pues es una niña que está en el jardín recargada en un árbol con su hermana cuando ve pasar un conejo que entra a su madriguera. Y Alicia decide seguir al conejo porque le pareció muy simpático que traía guantes y un reloj de bolsillo. Y sigue al conejo y cae al abismo de la madriguera y se encuentra en el país de las maravillas donde hay un sinfín de cosas inesperadas y a veces disparatadas, en efecto. Entonces, pues sí, sí lo damos por leído. Sí hay muchas referencias como hablar de entrar a la madriguera del conejo, como la sonrisa del gato Cheshire, que podemos encontrarla en algunas personas en nuestro alrededor, la reina, ¿no? La reina de corazones, el que le corta en la cabeza, etc. Pero creo que vale la pena volverla a leer. Y yo, en este punto es donde suelo confesar, a mí de niña fue un libro que no me gustó. No acabo de ubicar exactamente por qué no me gustaba o por qué no me resultaba atractivo. Y entonces, cuando cayó en nuestras manos la posibilidad de hacer la traducción, pues quise escribir, traducir y convertir a esta Alicia en español en el libro que me hubiera gustado leer y que hubiera podido entender con más facilidad, respetando la complejidad del trabajo de Luis Carroll en su momento. Y para seguir un poco con la obra de Luis Carroll, tú ahorita estás cumpliendo un gran trabajo en el Instituto Cultural de México, en la Embajada de Estados Unidos, allá en Washington, pero eso no quita tampoco que sigas trabajando en la parte de la creación y de la traducción y has hecho varias cosas. Y si no me equivoco, estabas trabajando otra traducción, ¿no? Si nos cuentas, para terminar y rapidísimo, ¿más o menos por dónde va para que la gente se vaya antojando? Pues, es un proyecto de más o menos largo aliento, que incluye la traducción de otras tres obras de Luis Carroll, desde luego y en primerísimo lugar, a través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, que digamos que es el libro hermano de Alicia, aunque con una génesis distinta, es decir, este es un libro que nace como libro, que no nace como una narración oral en una lanchita de remos, esa traducción está terminada, y en ese libro encontramos otras de las muchas cosas que están en el imaginario eterno de Alicia, sin que sepamos necesariamente a qué libro pertenecen, ¿no? Como Humpty Dumpty, como Tweedledee y Tweedledum, y como el famosísimo poema del Jabberwocky, ¿no? Que es con lo que abre el libro. Entonces esa traducción está terminada, y la otra parte del proyecto consiste en traducir lo que para Luis Carroll era su obra magna, o lo que él hubiera querido que fuera su obra magna, que es una novela en dos tomos, que se llama Silvi y Bruno, que pues presenta características muy similares en algunos aspectos, en tanto que como Alicia y a través del espejo hace crítica social de la época victoriana en la que fue escrita, y presenta algunos elementos fantásticos, y sin embargo no fue el éxito del público como él hubiera pensado que iba a hacerlo después de los dos éxitos de las dos Alicias. Sin embargo, sí fue muy reconocido y lo es más a lo largo del tiempo como un libro muy estudiado. Hay quien dice que es una de las fuentes de inspiración de Joyce, de Finnegan's Wake, y hay quien dice también que inspiró o sirvió para Kafka, para la obra de Kafka. Entonces, bueno, es un libro menos, primero es mucho más grande, son dos tomos grandotes, y pues es menos conocido, y existen menos versiones anotadas, y menos traducciones, aunque también las hay desde luego, pero pues ese es el proyecto personal de traducción que estoy llevando a cabo en este momento. Pues qué maravilla. Amigas y amigos, ya escucharon, este libro, como ya saben, está para las lecturas gratuitas en nuestra página en línea, y además, pues pueden comprar esta edición de papel que es súper bonita, y que nada más cuesta 123 pesos. Entonces, pues acérquense. Gracias, Ignique, por la conversación, y muchísimas, muchísimas gracias por esta traducción, y lo que venga. Muchas gracias a ti, Ezra, y a todos los lectores que han mostrado tanto interés en las descargas, en las lecturas gratuitas del Fondo de Cultura, por lo que estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias.